Es Kharkov, la segunda ciudad más grande de Ucrania. Allí han despertado con este paisaje tras el ataque que ha dejado siete fallecidos, un matrimonio mayor y una familia con tres niños. Tenían ocho y cuatro años y un bebé de diez meses, se lamenta esta señora. Como los vecinos que observan lo que queda de sus casas. Todo comenzó en torno a las once de la noche. Tres drones alcanzaron esta gasolinera desatando un gran incendio que se extendió hasta una zona residencial, según las autoridades. Mi suegra empezó a gritar por teléfono y fue lo último que supimos de ella, cuenta Natalia. Quince viviendas fueron devoradas por las llamas, aunque los equipos de emergencia consiguieron rescatar a 50 personas. Ucrania acusa del bombardeo a Rusia, que no se ha pronunciado, y sigue avanzando en Avdivka, en la región del Donbass, mientras continúan los cambios en la cúpula militar ucraniana.